y arrancamos cracks con este video bienvenidos a todos tenemos la información terminan los octavos de final y arrancan los cuartos los cuartos de final hay mucha polémica queríamos emociones pues lo tuvimos lo tuvimos cracks tantas emociones y vamos con los resultados las llavecitas y vamos a analizar lo que pasó con el américa hubo mucha polémica por ahí vamos rápido con información se dio así los octavos de final el dalas pierde contra leo messi el miami de messi en tanda de penales fueron los primeros partidos de los octavos de final aquí también el querétaro que es mi gallo nuestro gallo hasta el momento y es el que está defendiendo por la liga mexicana 1-1 y ganando en penales el gallo del querétaro estamos como van los cruces charlotte gana 2 a 1 al houston y estos fueron los partidos más recientes el américa 2 a 2 contra el nashville también al américa para que le empatan luego de ya ver 2 a 1 estando ganando y en los últimos minutos le último minuto le empatan también tuvo la culpa por ahí hubo algo muy polémico y todo fue a base de esto de que ya américa había ganado en última tajada del arquero de américa se detecta esto seis minutos después ya américa celebraba y vean ahí el portero de la américa con el pie adelantado se estaba los dos pies adelantados ni uno estaba tocando líneas se dan cuenta eso pero seis minutos casi diez minutos después y va de retache el cobro y ahora sí la mete el jugador del nashville y de ahí en muerte súbita pierde la américa pero minutos después o sea estuvo polémico pero si estaba adelantado pero ya lo hubieran dejado la neta la verdad ya lo hubieran dejado estuvo polémico pero bueno caen las águilas en tanda de penales también otro resultado filadelfia contra el new york pasa filadelfia también en penales el toluca cae también en tanda de penales también puro penal hubo hubo mucho entretenimiento mucho muchos partidos de emociones muchos penales por aquí también esto estuvo polémico un penal claro a favor del monterrey y luego otro que no era nada claro lo compensa el árbitro en el último minuto en los últimos minutos 1-0 gana monterrey y pues los ángeles pasan tranquilito ahí santa goleada que le pegó al sal like así que vamos con los cruces y las fechas también de los próximos partidos vamos aquí cómo van las llavecitas aquí está hasta el momento aquí tenemos y con un pronóstico también vamos a decir el pronóstico también tenemos aquí los que pasan a los cuartos de final es el equipo de los ángeles fc contra los rayados del monterrey así sería el primer cruce para los cuartos de final de ahí el segundo enfrentamiento el club de el minnesota iría contra el noshville nosotros lo ponemos aquí lo ponen aquí y el noshville así sería el otro partido el segundo partido de estos cuartos de final otro enfrentamiento y la delicia que se coloca aquí iría contra los gallos que hasta el momento pues yo lo dije en el vídeo pasado es mi gallo los gallos dice que los gallos le ganen a leo messi esperemos los gallos del querétaro ganen este enfrentamiento estamos con un pronóstico tenemos también que el inter de miami gana se coloca aquí contra el charlot aquí los cruces de los cuartos de final como ven pronóstico los ángeles contra monterrey monterrey la sudó mucho por ahí el arbitraje malo le falta un poco pero creo que tiene muchos argumentos para ganarle a los ángeles los ángeles carburó ya después del primer gol que le hizo ya en la mitad del segundo tiempo al real sal lake por así que los ángeles no mostró con león jugó o sea león lo cebó muy bien león que el campeón de la concacaf en la final no jugó para nadie en los ángeles carlos vela pagado a lo mejor monterrey puede hacer algo igual como lo hizo león y puede llevar a ese carlitos vela que tanto hablan maravillas de aquí pongo mi pronóstico monterrey va a pasar puede pasar a la a los a la semifinal vamos a poner aquí a la semifinal sería monterrey que enfrentaría a entre ganador del noshville contra el minnesota aquí la verdad yo creo que no es bien supo levantarse supo levantarse puede ir cayendo creo que no es bien y monterrey irían en la semifinal así mi pronóstico en esta llavecita el lado izquierdo lado derecho tenemos a filadelfia contra querétaro ojalá gane querétaro y que les dé una cachetadón con un guante blanco a todos para creen que con billete no y con fútbol si se puede o sea que también con fútbol no sólo con billete se puede vamos a dársela a filadelfia la verdad no he visto jugar al querétaro no visual pero veo que gana y qué pasa y qué pasa pues y le puse el pronóstico pasado a favor querétaro vamos a dársela al querétaro vamos a darle los gallos y en el otro pues ya que todo está escrito para que leonel messi gane entonces le ponemos aquí aquí está la antesala antesala de esta final de la league's cup pronóstico que el monterrey tumbe al noshville un final rayados de monterrey vamos a ponerlo así así que monterrey tumbe al noshville y que el querétaro por ahí escuché en uno de los comentarios que final iba a ser monterrey inter se puede dar se puede dar y es como lo más lógico podría ser más lógico que a lo que yo voy a decir ahorita que los gallos del querétaro pasen a la final final monterrey querétaro cachetado a los de la liga mls a los de la mls y el campeón el campeón los gallos del querétaro pum imagínense imagínense los campeones gallos del querétaro así estaría divertida la cosa vamos con los con los partidaxos de la de estas de estos cuartos de estas cuartos de final ya me iba a adelantar hasta el momento están escritos estos el día 11 de agosto viernes arranca con el de miami charlotte de ahí noshville minnesota filadelfia querétaro el viernes 11 de agosto arrancarán estos partidos de cuartos de final y también se jugarán el día 12 de agosto harán partidos el día 11 y 12 11 11 y 12 de agosto sabrán habrán partidos entonces aquí tenemos cracks los 12 de agosto ya serán para los otros partidos restantes que no aparecen aquí en esta pantalla aquí cracks aquí la información que opinan bien compartir suscribirse y dejar solo nuestro vídeo y hasta la próxima